¡Vamos! Y que hacer para verte, pa' tener tu carita, tus ojos de niña y solo quererte Para sentir tu cuerpo y dejarlo por siempre grabado en mi mente Tú la fruta prohibida y yo la serpiente que quiere morderte Y que hacer para verte, pa' tener tu carita, tus ojos de niña y solo quererte Para sentir tu cuerpo y dejarlo por siempre grabado en mi mente Hoy mis ojos de nuevo se interen el deseo de volver a verte ¡Vamos! Pienso y busco la manera de que te fijes, de que me vea Pero tus pasitos, niña, no me dejan huella, parece que duela Con las alas de un ángel prohibido, malherido Y que hacer para verte, pa' tener tu carita, tus ojos de niña y solo quererte Para sentir tu cuerpo y dejarlo por siempre grabado en mi mente Tú la fruta prohibida y yo la serpiente que quiere morderte Y que hacer para verte, pa' tener tu carita, tus ojos de niña y solo quererte Para sentir tu cuerpo y dejarlo por siempre grabado en mi mente Hoy mis ojos de nuevo se interen el deseo de volver a verte Y que hacer para verte, pa' tener tu carita, tus ojos de niña y solo quererte Para sentir tu cuerpo y dejarlo por siempre grabado en mi mente Tú la fruta prohibida y yo la serpiente que quiere comerte Y que hacer para verte, pa' tener tu carita, tus ojos de niña y solo quererte Para sentir tu cuerpo y dejarlo por siempre grabado en mi mente Hoy mis ojos de nuevo se interen el deseo de volver a verte ¡Eso! ¡Y qué! ¡Y qué! ¡Y qué! ¡Y qué locura!